El diario digital lanza un titular, tremendo titular he de deciros, mediante el cual informaría que habría tenido acceso a una información, valga la redundancia, mediante la cual averiguaron que Gustavo González, imputado en dicho caso como ya sabéis, intentó conseguir información del comisario Villarejos para hablar también, nada más y nada menos, que de Corina, ya sabéis, la que fuera amiga del rey emérito. Un nombre más en toda esta trama, valga otra vez la redundancia, que como es conocido, está en manos de la justicia desde hace algún tiempo y que mucho me temo que tendrá muchísima repercusión, así como muchísimas consecuencias para más de un implicado. Lo dicho, tremendo asunto delicado y peligroso cuanto menos, para el cual no dejan de aparecer nuevos nombres, nuevos titulares y sobre todo, nuevas controversias. Por tanto, con otro nombre sobre la mesa y esperando más noticias que seguro las va a haber, os dejo esperando vuestro like y por supuesto que os suscribáis si no lo hubierais hecho ya. Un fuerte abrazo y hasta pronto mis queridos nocturnos. Gracias.